Ah, 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 ah Hace un río estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta pierna Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un toque de repartanado Vos estás tan fría como la nieve en cada rebelión Vos estás tan mal, solo sé que el cerebro Hasta la noche te pedí el corazón, yo quiero dos horas Y una hora, como te quiero Y cuando llenaste mi vida, que me dijiste como Estás mojado, ya no te quiero No me subo, vos sos una estrella No me subo, no me subo Si te preguntan, vos no me conocías No, no, te tengo un corte en el cantero Vos estás tan fría como la nieve en cada rebelión Vos estás tan mal, solo sé que el cerebro Oficial, llévenlo hoy Yo cometo, por favor, a ver, todo con la pared Capitito, con la pared, andantes, apúrense Oh, oh, para el bar Me gustaba a la noche Tenía planta y hacía calor Me dije viejo aprovechando los jóvenes Y me fui al cine a la luna de terror Salí a la calle, a los taxis Y me fui Por ahí, bají en el salmiento y esmeralda Como un paquete de pasilla de la vez En el barco no me enseñó a donde llaman A la otra vuelta me di cuenta que eran seis Muy bien peinados, muy bien vestidos Y con un coro grande Pensé que se trataba de chiquitos Antioquos negros usaban los seis Han llegado y les dijeron por el noche ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Esta quién es? Conseguido Me invitaron a subir A la forma Llegamos a un edificio Y comportándose con toda la reunión ¿Qué pasa? 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 ¡¿Qué pasa? En este negro para no morir En este alしゃ où en este aladamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!